y qué tal muy buenas aquí black hole bienvenidos a la guardia bienvenidos a un nuevo vídeo de crono cross de radical dreamers edition tengo la garganta fastidiada un dolor de cabeza que me está martillando las sienes y espero que no sea lo único que me pase en este vídeo ya que nos vamos de crucero así que podríamos añadir un buen mareo con una buena vomitona por la borda que es lo que nos toca ahora después de visitar la aldea de neis nos han dicho que el siguiente lugar donde podríamos encontrar alguna pista para poder llegar hasta el mar muerto es yendo a este a esta ubicación al crucero del de celves creo que era algo así un crucero que tenemos así que pues nuestro amigo el gato links que tiene nombre de consola la tari links pues nos vamos para acá así el celves así que vamos a ver ah fijaos en el en el detalle el cantante que en el otro mundo iba a tocar en en termina va va a ostras se me ha ido el nombre era algo bueno se me ha ido el nombre y mira que lo llevamos lo manejamos y todo hostia se me olvida el nombre me pico nikki ni quiera me sonaba iba a decir mica pero no era nikki lo tenemos lo tenemos aquí así que es aquí en el crucero donde donde va a actuar otra de las diferencias entre el mundo original que es este y el mundo alternativo que es el otro o no no sabemos cuál es el mundo real o no pero bueno ya me entendéis jaleos cosas de y este barco tiene que ser el barco este militar que antes que luego nos atacaron los fantasmas si os fijáis el barco tiene exactamente el mismo diseño simplemente que a ver tiene el mismo diseño de estructura pero es completamente diferente con las las chicas en los labios estos rojos tantos letreritos esto parece en el mercado muro más que otra cosa pero sí 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 parece que creo que es el mismo eso es muy probable que sea el mismo esto es el mástil habéis estado en la isla de neis sí antiguamente era una isla muy hermosa habitada por sirenas pero ahora está infestada de monstruos horribles vimos a una sirena la otra vez todos los trabajadores semi humanos de este barco vienen de allí oye no me mires con esa cara ellos mismos dicen que están encantados de trabajar a cambio de comida y alojamiento o vamos que trabajan gratis no hay sueldo esto es una tienda y es una tienda dime algo me trae cócteles cuando tengo sed me da masajes cuando necesito relajarme no sigas hablando estos son vacaciones y lo demás son tonterías le estoy deseando ver el concierto de nikki ese de ahí es su barco el que utiliza para irse de gira por todo el mundo hay nikki amor mío llévame contigo a mira en vez de radical dreamers que es el grupo de bandoleros es magical dreamers que son los soñadores mágicos guau aquí vidorra aquí estoy sin nada que hacer en absoluto dime te doy envidia pues me dan ganas de decirle vaya inútil estás hecho pero venga decimos que sí ya ella me fastidiaría ser como tú vale bueno luego hablamos de chaval cuando se lee porque se leía hará aquí si no me decepcionaré bueno supongo que habrá que ir a la parte inferior había esto tenía dos plantas terminábamos en la bodega esto tenía dos plantas hola gato dices miau vale esta es la que más llama la atención de todas qué trío más peculiar pensaba que todo el mundo había venido a ver a nikki pero vosotros no parecéis los típicos fans no acaso lo sois le podemos decir que no pero no creo que esta es la chica que acompañaba creo que con esta ya hablamos en el mundo alternativo que fue la que nos dio la pista de donde estaba nikki cuando ya hicimos su ruta para llegar hasta la mansión de ofidio no lo somos no no hace falta que digáis eso para hacerme sentir mejor pues le da a la que no era soy miki la bailarina principal de los magical dreamers parece que nadie entiende el mensaje de nuestro espectáculo me gustaría que a la gente se le pusiera la carne de gallina al vernos que nuestro baile les llegase al alma y les conmoviese el corazón pero no somos sólo caras bonitas no 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 con la ropa que llevas creo que eres más que una cara bonita espero que lo entendáis si llevaras y llevaras una una de tapas hasta el cuello a lo mejor la gente se fijaría más en tu mensaje a ver si el concierto de nikita seis meses hasta he tenido que dejar de tomar cafés fuera de casa para no gastar dinero pero valdrá la pena cuando vea nikki en persona bueno vale ok nada aquí mucho nikki por aquí nikki por allá nadie habla de otra cosa en este barco que tiene de especial ese tío sólo llevo una ropa cantosa y talcante cantando pero si no está ni cachas vamos bueno a ver lo siento no me permiten hablar con los pasajes vamos a tener problemas para poder hablar con bueno ok cocina prohibido el paso vamos a ver creo que se continuaba por esas escaleras y aquí ahora más camino no estamos de broma estamos de broma verdad quieres jugar jugar a que o que hay casino en este juego o no vale pues dejadme que os explique las reglas de la brújula de la fortuna en vez de la ruleta pues en la brújula de la fortuna o en nombre no os preocupéis es muy sencillo muy bien voy a girar la aguja sólo tenéis que pulsar el botón de intro cuando queráis detenerla si la aguja se le tiene apuntando al norte premio vuestra puntuación se multiplicará por dos otra vez si la aguja se le tiene apuntando al este ganaréis cincuenta puntos luego si apuntar oeste perderemos cincuenta puntos vaya hombre y por último si la aguja se le tiene apuntando al sur perdón que no le he dado yo para pararlo mala suerte perderéis todo lo que hayáis ganado hasta ese momento o sea norte bueno este bueno o este malo sur malo qué casualidad que personas del este del mundo haya hecho este videojuego sospechoso eh bueno hemos entendido las reglas aquí en el casino vegas también aplicamos la regla de la muerte súbita pero ya os lo explicaré cuando llegue el momento vale eeeeh hmm venga vamos allá leñe he vuelto a perder ya bueno sólo hay un juego y lo de los puntos no me queda claro supongo que luego podremos cambiar los puntos por premios puede ser aunque hay un 99% de posibilidades de perder hay que pensar en el otro 1% además cuantas menos posibilidades haya de ganar más emocionante resulta esa es la magia del azar sí 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 y de quedarte pelado también vamos párate ya no sé qué tal cada vez que me toca acabo perdiendo vale una ruleta puntos mmm sospechoso cuanto menos vale aquí tenemos a Fargo y esta es la sirena ¿no? ¿cuánto tiempo se inverte Serena? se te ve más mayor Fargo tú no has cambiado nada aún sigues aquí ahogándote en los recuerdos del pasado ¿con qué derecho me hablas así? lo perdí todo cuando perdí a Celves eso no es verdad mi hermana dejó un rayo de esperanza vale entonces el barco se llama por la hermana de Serena que es Celves o sea que también murió una sirena se estaba enamorado de una sirena oh qué bonito mi hermana dejó un rayo de esperanza un tesoro que algún día tal vez logre unir entre sí a los humanos y los semi-humanos ¿te refieres a Nikki? sí y a su hermana Marcy ¿Nikki es un regalo para unir a humanos y semi-humanos? what the fuck ¿Marcy? pero si murió junto con Celves cuando Luciana no sabes nada ¿no? o peor aún no quieres saberlo solo recuerdas del pasado a las partes que te convienen Luciana intentó salvar a mi hermana Celves pero solamente pudo salvar a su bebé Marcy Luciana siempre se ha sentido culpable por no poder hacer más por eso ha cuidado de Marcy desde la distancia toda su vida y mientras tanto tú mírate ¿dónde está tu antiguo yo? lleno de pasión e ilusión el que anhelaba construir un mundo nuevo junto a mi hermana yo te lo he dicho mi antiguo yo está muerto ¿qué quieres de mí? estoy harto de que me sermonees de acuerdo iré al gran entonces tú has privado a los semi-humanos de su canción es hora de ponerle remedio queremos que dejes en libertad al sabio ya veo ¿pero por qué? tú también te sabes esa dichosa canción ¿no? no te hagas el ignorante Fargo sabes perfectamente que eso no funciona conmigo la canción solo surte pleno efecto cuando la canta alguien dotado de grandes poderes pero mi hermana Celves está muerta y tú tienes secuestrado al sabio sin esa canción Nace nunca volverá a su gloria de antaño estará condenada a ser una guarida de malvados espíritus soñadores no parecían malvados los espíritus de Nace pero bueno muy interesante pero ¿y a mí qué? no quiero que haya forasteros rondando por Nace por lo que a mí respecta está muy bien como está ¿cuánto tiempo piensas seguir negando la evidencia? la isla de Nace que conocías ya no existe ahora es un lugar de pesadilla abre los ojos y contempla la realidad no pienso liberar al sabio me da igual lo que me digas de acuerdo no pienso suplicarte pero tampoco renunciaré a devolver a devolver Nace a su edad dorada seguiré luchando para hacer realidad el sueño de mi hermana o sea que nos tenemos que dar de hostias con este o cómo va este mira el perrete que hay aquí súper oculto brújula vaya caras nuevas poneos cómodos y disfrutan por si no os habéis dado cuenta soy el amo y señor de este barco poneos cómodos y disfrutad me estaba acordando de que hay gente que ha estado ahorrando durante seis meses para poder venir a este crucero y nosotros hemos literalmente los hemos abordado somos putos ay me sale la palabra los que se cuelan en un polizontes polizontes me encanta que la gente disfrute de mi hospitalidad así que quedaos aquí todo el tiempo que queráis muy bien vale seguiremos investigando habrá que ir a la parte de abajo que seguramente será donde esté metido esto es aquí pone in posada puntito de guardado gracias el precio son de oro por noche lo dejamos pasar puedo abrir la puerta vale guay vale tenemos punto de guardado aquí que más tenemos que es esto bienvenidos disfrutad del espectáculo del clan snef que clase de espectáculo es este no lo sé lo vamos a ver damas y caballeros bienvenidos al fantástico espectáculo de magia de snef ¿hay alguien entre el público que quiera presentarse como voluntario para mi próximo número? ¿qué tal usted señorita? ¿quién yo? bueno parece divertido pero no irás a partirme por la mitad ni a clavarme cuchillos ¿verdad? nada de eso bella señorita con snef estará usted de en buenas manos adelante suba al escenario si es tan amable ¿a cómo se llama señorita? Gretel muy bien comencemos por algo sencillo Gretel va usted a flotar por los aires ¿no se siente usted ligera? Gretel muy muy ligera 1 2 y 3 muy bien y ahora llegó el momento del plato fuerte Gretel voy a convertir convertirla en una silla será usted capaz de soportar hasta el peso más pesado un poquito difícil traducir con tanta con tantas tantas F fíjense y no hay ninguna cuerda a la vista incluso puede soportar el peso de este Gording Flon bueno ya va siendo hora de volver a la silla Gretel a su forma original 1 2 y 3 bueno ya ha sentido señorita era como si no tuviera control sobre mi cuerpo pero no me dolía nada ha sido muy raro muchas gracias por su ayuda eres un embustero seguro que lo teníais todo preparado de antemano ¿a qué le ocurre joven? ¿no cree usted en la magia? parece que voy a tener que demostrarle cómo funciona venga aquí al escenario vale haz lo que quieras seguro que tiene truco fijaos yo voy a un espectáculo de 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 magia y veo un par de trucos de magia y digo vale y me los trago y de repente viene uno pues no me los creo no sé que sale el típico voceras y lo sube y lo sube al escenario y el tío accede al venir al escenario y digo vale esta parte se está preparada qué jovenzuelo más descreído ¿cómo se llama caballero? me llamo Hansel Hansel y Gretel uff qué referencia más sutil muy bien Hansel como lo veo usted impaciente voy a enseñarle magia de verdad este es uno de mis trucos favoritos voy a convertirlo en gato este número se llama aquí no hay gato encerrado uno dos y tres y bien que le ha parecido no se preocupe ahora mismo le devuelvo a su forma normal uno dos y tres se queda atascado en gato ¿me quiere usted ahora Hansel? muchas gracias por su ayuda espero que les haya gustado el espectáculo esto es todo por hoy querido público hasta la próxima ¿what? bienvenidos ¿haces a camerinos abstenerse fans y coleccionistas de autógrafos? aquí es donde va a estar al otro lado de esta puerta se celebra la gran trifulca en la que solo unos pocos elegidos pueden participar no puedo dejaros pasar si no tenéis la autorización del capitán vale disculpadme tengo que ir a trabajar ¿me dejáis pasar? preguntarle por el sabio buscamos al sabio de Neis ¿sabes algo sobre él? no creo que esté por aquí mejor buscad en otro sitio y ahora si me disculpáis tengo que ir a trabajar os voy a contar un secreto probablemente sea él el anciano al menos nos dan de comer ¿no? no se vive tan mal creo yo joder chaval por favor que no me toque hacer horas extra hoy quiero irme a casa esto no tendréis noticias de Neis por casualidad pues le diremos la verdad me apena hablar de ello porque lo dices ¿qué está pasando? fue cosa de los humanos ¿verdad? mirad no os lo toméis a mal pero ahora mismo quiero que me dejéis en paz vale si le decimos que sigue tan hermosa como siempre dice ¿conocéis la historia del nombre de este barco? me imagino ya hemos visto como se llama pero bueno ¿por qué se llama así? pero bueno cuéntala pues veréis hace tiempo Neis fue testigo de una hermosa historia de amor una historia de amor entre un humano y una sirena la sirena se llama Celves y era la hermana de Serena y bueno ¿y qué me importa cómo se llama a la hermana? en cuanto al humano seguramente os cueste creerlo pero se trataba nada menos que de Fargo por aquel entonces era todo un caballero ¿por qué cambiaría de esa forma? vale pues ah vale la tengo que fregar el suelo ¿me dejas pasar? me engarreando que no te voy a hacer el vago vale hay que pasar por aquí ahí donde lo veis es anciano era el líder de Neis sorpresa para nadie pero sorpresa ahora mismo es un pobre hombre que se pasa la vida fregando los suelos del Celves en cuanto a esta fuerza tras ella se celebra la gran trifulca un torneo donde los fuertes someten a los débiles como dice el capitán la fuerza da la razón pero no puedo dejaros pasar sin autorización va a salir otra vez no otra vez estos soy el finísimo fideo y yo el rechoncho el rechoncho buñuelo les hemos preparado una velada salerosa que la disfruten bienvenidos supongo que habrá que hablar con el capitán que estaba aquí para pedirle permiso nos gustaría participar en la gran trifulca la gran trifulca veo que venís con ganas de jarana decidme de dónde venís exactamente de Neis de Neis y que os trae por aquí si puede saberse buscamos al sabio de la isla vaya vaya pues lo siento pero no lo encontraréis a bordo del celves y no quiero que nadie me arruine la diversión en mi propio barco así que lo siento pero no os doy permiso para participar pero tú eres tonto te tengo que partir la puta cara aunque se me ocurre una forma de convertir esto en un juego al fin y al cabo al celves se viene a divertirse y si ponéis a prueba vuestra suerte me lo imaginaba al casino ¿verdad? ¿cómo lo veis? hay un casino en la planta de abajo vamos a celebrar un pequeño combate si ganáis os dejaré participar en la gran trifulca pero si gano yo digamos que me quedaré con el barco que tenéis atracado en la entrada ¿qué me decís? ya es que me parece que veo venir lo que va a pasar pero bueno bien así me gusta me he fijado que donde estaba el mago que ha transformado en gato había como una especie de puerta pequeña en el lateral es probable y justo la puerta de al lado estaba estaba cerrada yo creo que nos va a transformar en gatos y nos vamos a meter como gatos nos vamos a meter por varios sitios del barco y por ahí nos podremos colar porque obviamente este combate no va a funcionar este combate es o sea nos dice que no y dice bueno venga va vamos a atentar a la suerte no no vamos a atentar a la suerte o sea fijaros en lo que nos ha dicho nos ha dicho primero que sabemos que el sabio está nos dice el sabio no está y como no quiero jaleos no os doy permiso para entrar en la gran trifulca pero como venimos a divertirnos vámonos al casino a hacer una prueba y si ganáis pues os dejo participar entonces podréis ver al clan deshacemos todo el ovillo ¿no? nos vemos abajo en el casino entonces no os echéis atrás ahora y se parte la caja esto está vamos o sea si es que lo dicen todos los jugadores que cada vez que voy ganando de repente pierdo no sé qué o sea está trucada vale es una brújula está trucada bueno y aunque fuera una ruleta normal y corriente también se pueden trucar muy fácilmente ya sabéis si seguís el canal ya sabéis que yo tengo una pequeña enfermedad con los y no no ludopatía precisamente pero si tengo no otra vez no ¿no ves? Snef fíjate aquí sale Snef que acaba de perder toda la pasta déjalo ya Snef esto no es lo tuyo más vale que te dediques a la farándula un día de estos te voy a tirar un saco de monedas a esa cara de fenutrio tuya y me voy a largar de tu condenado barco si habéis visto otras partidas en el canal sabéis que cuando llega un casino zonas de azar sé que el juego está trucado siempre los programadores hacen que el juego esté trucado y que sea casi imposible pillar pasta a no ser que bueno pues hagas 300.000 perrerías así que siempre busco la manera de romper los casinos o sea es el único momento en el que no me importa para nada hacer trampas pero bueno supongo que aquí no podremos hacerlo vaya vaya perdón vaya vaya mira quienes vienen por aquí de este joven este perdón no sé leer hoy de este viejo ha acumulado una deuda más que considerable en el casino así que ahora es mi esclavo yo que vosotros me cuidaría de que no me pasase lo mismo discúlpeme por favor me permiten un momento necesito jugar una partida en privado con estos mozalbetes serían tan amables de dejarnos solos un momento todas las deudas que hayan acumulado hasta ahora quedan anuladas lo dice en serio capitán acaso no me he explicado bien de acuerdo el capitán es un hacha andados con cuidado mmm si no sea muy duro con ellos capitán gracias caballeros será solo un momento tendremos que colarnos de alguna manera si ahora que salió neis ahora si que estoy seguro de que nos vamos a transformar en gatos en gatos en algún bicho pequeño que podamos entrar por ese huequecito y podamos investigar muy bien empecemos lo de siempre capitán si jugaremos a muerte súbita las reglas son muy sencillas basta con pulsar intro una vez que el crupier haga girar la brujura e iremos alternándonos para jugar la aguja puede detenerse apuntando al norte sur este u oeste si se detiene apuntando al sur como ahora perderéis sencillo verdad lo importante es que la aguja no quede apuntando al sur es más cuestión de azar que de maña muy bien empezaré yo vamos a perder ya rapidito y de hecho perdemos el barco os toca la suerte del principiante vamos allá venga esto es tontería en serio dos nortes seguidos y se acabó la suerte del principiante os queda mucho por aprender para poder ganarme voy a empezar a hacer buena idea de cómo tengo que ganarte pero bueno bueno pues parece que vuestro barco ahora es mío espero que no me guardéis rencor os he ganado en buena lead eso sí creo que tendréis que volver a casa nadando vamos a ver si podemos pillar al mago la cosa es dónde lo pillamos ahora si ya ha hecho su show probablemente no esté aquí probablemente esté en el esto es la posada fijaos en el detalle cómo se huele al gato oye no puedes pasar por ahí pista ahí justo encima de esta posada se encuentra el casino donde apostamos con Fargo aquí sucede algo peculiar ojalá pudiéramos movernos con libertad como ese gato pin 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 magia vale vamos a ver dónde puedo pillar yo al tío este ahora había esto es una posada esto es lo del mago que no me dejan ir a su habitación aquí no creo que esté el mago no no está el mago aquí había un bar no el bar claro el bar es esta es la parte del concierto aquí tampoco está otro gato más por aquí la cocina prohibido el paso fijaos otra veis el gato entrando y saliendo de la cocina nos transformamos en gatos pero vamos de 100 100 lo único que me falta saber es dónde encontrar al tío este no sé ir al escenario sí estos han vuelto otra vez aquí iré oye déjame subir vale vale iremos al escenario vale vale aquí estaba en el escenario nada no más caballeros lo de siempre qué tal si hoy empezamos por aquí no hay gato encerrado algún voluntario en la sala no recuerdo haberos visto antes por aquí pues hemos estado hace 5 minutos os gustaría participar maravilloso adelante subida el escenario estáis listos qué casualidad a los 3 vale tres gatitos tal luego tranqui 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 señor aquí es donde están estos dos ni me roces ni me roces hijo de puta vale aquí no hay nada por lo que veo y no podemos salir por aquí no, no, no te me calmas tranquilito que hay cosas que hacer aquí la posada sería lo primero pero antes vamos a ir a la cocina aquí nos colamos por aquí y entramos en la cocina no necesito recetas soy una chica coqueta que hace ricas croquetas y aquí encontramos una sartén de mitrilo vale de acuerdo algo más que podamos conseguir aquí y vaya nuevas caras felinas es un detalle por vuestra parte venir a presentaros ante vuestros mayores sois unos gatos muy bien educados podéis quedaros aquí todo el tiempo que queráis yo soy el amo y señor de este barco por si no os habíais dado cuenta permitidme que os haga un pequeño regalo de bienvenida marco monstruo voraz Ah, vale, para un marco Vale, ok Y ahora vamos a la posada Que está abajo Y en la posada Nos vamos a colar Este tipo siempre me suelta un buffido cada vez que intento subir Y a veces mi amo tarda 7 vidas en volver a bajar Me pregunto que picote se cuece ahí arriba, la verdad Un imán Con un imán se consigue controlar la brújula del casino Ya está el abuelo dándole al vicio otra vez Vale, brilla ahí una palanca ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Siempre me pasa lo mismo cada vez que estoy en racha Mala suerte, viejo Deberías aprender a retirarte a tiempo Yo solo quería comprar un poco de comida de gatos Para los pobres muchachos Para esos pobres muchachos ¿Comida de gatos? ¿Para quién? Vea, no es asunto tuyo A mi espalda Ah, no me pegáis esos sustos No, tranquilo, hijo de puta La palanquita La manivela Ahora le das con los cuernos, cabrón Vale, siguiente paso Siguiente paso Sería que ya que me transformen en ser humano ¿Dónde se ha metido el sal a oeste ahora? Y ahora me hablas tú No me habla Os enseñaré una pata y os enseñaré cómo llevaros el gato al agua La vida de los felinos de mar gira en torno a la cocina Fijaos en los demás gatos y haced como ellos Eso de que la curiosidad mató al gato son tonterías que dicen los humanos Vale, o sea que te cueles por aquí para tal y cual O sea, básicamente lo que tenemos que hacer es fijaros en lo que hacen los gatos Pero yo lo que quiero ya es Yo ya he hecho todo lo que pueden hacer los gatos O sea, los gatos nos han dado las pistas Para saber a qué lugares entrar y a qué lugares no entrar Ah, claro, ya sé dónde puede estar este tío Me meto por aquí Aquí no está Pero seguramente sí estará en el camerino Ahí está Tiene su lógica Me teníais muy preocupado Veréis, he tenido que echarme un rato porque me hice daño en la espalda Esto corriendo Por fin puedo ponerme en pie Aún no estoy en plena forma Pero creo que puedo devolveros vuestro aspecto habitual Damos y caballeros Bienvenidos al fantástico espectáculo de Bagia de Snez A ver, no, tranquilo, es que si no empiezo así no soy capaz de concentrarme Venga, vamos allá Uno Dos Tres Gracias, señor Vaya peso me he quitado de encima Será mejor que no vuelva a utilizar este hechizo Oye, siento mucho que os hayáis tenido que pasar tanto tiempo convertidos en gatos Ojalá pudiera compensaros de alguna forma Pero por causas ajenas a mi voluntad Estoy obligado a permanecer a bordo de este barco Dicho lo cual, venid a verme si alguna vez pasáis por aquí Lo menos que podría hacer es ofrecerle una taza de té No quiero una taza de té Pero cuando descubramos el pastel de la ruleta trucada Ahora, literalmente ya está trucada Lo que podemos hacer es volver a hablar con Snez Y como tiene retrato probablemente se una a nosotros Ahora Capitán Capitán o mi capitán No puedo permitir que participes en la gran trifulca Pero por qué no Necesito pedirle al sabio que me enseñe la canción De lo contrario, la isla de Nais desaparecerá para siempre No puedo quedarme aquí como un pasmarote sin hacer nada No entiendes nada La verdadera belleza se halla entre la decadencia Ya me encargaré yo de proteger Nais cuando llegue el momento Además, tú y yo hemos firmado un contrato Hasta que cumplas tu parte, tienes que hacer lo que yo diga Por otro lado, ¿y si te pasase algo? Perdería mucho dinero Y eso no lo puedo permitir ¿Me estás diciendo que para ti no soy más que un negocio? Bueno, si así es como quieres llamarlo tú mismo Es educador, es idéntico al de mi madre Hasta tiene el arañazo que le hice de pequeño No puede ser ¿No será que eres mi padre? ¡Uuuh, culebrón! Mi padre era una persona amable y cariñosa Pero, ¿eres tú, verdad? Pero entonces, ¿qué haces metido en unas movidas tan chungas? Ya no soy la misma persona que conociste Cuando falleció tu madre, celves, lo perdí todo Incluso mi propia esencia Ríete de mí todo lo que quieras Compadécete de mí, si es lo que deseas Pero escucha lo que te voy a decir, Niki Los hombres no somos tan fuertes como te crees Eso serás tú que eres un mierda Padre, yo, bueno, vale O sea, este es un cuarto animal Un cuarto bestia ¿Queréis retarme otra vez? Pero si ya sabéis que no podéis ganarme No, no, vamos, vamos ¿En serio? Hay gente que no sabe cuándo parar ¿De acuerdo? Nos vemos abajo Venga La pregunta es ¿Qué nos apostamos ahora si no tenemos nada? Pero bueno Ahora que no hay manivela Ahora sí que es cuestión de suerte Ya pensaba que os habíais rajado No, 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 no te preocupes Muy bien Empezaré yo ¡Pum! A la primera ¿Qué? No puede ser ¡Qué curioso! Ya veo que me habéis desenmascarado De acuerdo Vosotros ganáis Como os prometí Os dejaré participar en la gran trifulca Y naturalmente os devolveré vuestro barco Ahora, dame la manivela No, no te la doy Pero, ¿cómo os habéis hecho con esa manivela? Se la toma bien Vale, ya tenemos barco Por si quisiéramos salir Ahora podemos entrar en la gran trifulca El capitán me ha dado el visto bueno Para dejaros pasar Pero estáis avisados Igual no salís con vida Bueno Igual no te pongas tonto Que te doy Además era lógico Que nos transformáramos en gatos Nuestro ataque más poderoso Es un ataque de gatitos Es que tenía sentido Vale, estas son salidas Al exterior No, no me digas Que me va a trolear el tío este En serio Sí, ¿qué pasa? ¿Por qué me seguís de un lado a otro? Porque te quiero pisar lo fregado Por si no os habéis dado cuenta Estoy muy liado Vamos, arreando Que no tengo tiempo para jugar al pilla pilla ¿Dónde está el mar muerto? ¿El mar muerto? ¿Y qué cuernos se os ha perdido en el mar muerto? ¿No os dais cuenta de que los humanos Nos arrebataron nuestro hogar Por no hablar de nuestro legendario tesoro? ¿No te das cuenta que estás hablando Con un semi-humano también, gilipollas? Los humanos son capaces de hacer Lo que sea por dinero Sin importarle las consecuencias Y los semi-humanos De este barco Somos la mejor prueba de ello Hemos perdido nuestro orgullo Como pueblo Ya no tenemos sueños Y esperanza En el futuro Tan solo nos aferramos A la caridad de los humanos Un día tras otro ¿Por qué íbamos a ayudaros Los semi-humanos, eh? ¿Y qué haréis Si me niego a echaros una mano? ¿Recurrir a la violencia? Seamos civilizados Así que preferís evitar conflictos, eh? Pues en la vida También hace falta coraje Para enfrentarse a los rivales Hay que darse de hostias con él Que no se os olvide No me jodas Tenemos que pegarnos con él Pues claro Muy bien Vale Bien O sea Para ser sabio Para ser sabio Que la única opción Para poder dialogar con él Sea a hostias Bueno Tú mismo Es un poco raro Me parece a mí Que no se os olvide Es blanco el tío. Es blanco el tío. El tío. El tío sabe lo que hace, eh. El tío. 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 Mientras tararé una canción. Sígueme tonto. Entonces pasa... He visto cómo luchaba. EnverICHo. Levo tiempo buscando gente de acción como vosotros. Os agradecería un montón que vinieseis a hablar conmigo en mi barco. Vale. Vamos a ver lo que es esto. Esto se llama Ironman. que es el torneo este de lucha pero están luchando bestias que tenemos que apostar también a ver el del afro la gran trifulca, el combate de los combates monstruos venidos de todo el mundo para partirse la cara ante ustedes, que pasa muchachos queréis participar, si adelante entonces ya no hay vuelta atrás ah, nos pegamos, espera, espera, nos pegamos no me he curado, nuestro lema es pelead hasta la muerte y que gane el más fuerte que empiece el descalabro bueno, pues parece que tenemos nuevos aspirantes al trono, a veces que son capaces preparado, aquí soy yo la que corta el bacalao, vale, fijaos que esta chica, Janice la anunciadora, tiene retrato por lo tanto, se puede reclutar supongo que si ganamos este torneo podremos reclutar a esta chica ah ah pero, como Veli Vale, parece ser que conforme vamos avanzando Hay ciertos personajes que los podemos hacer luchar Eso quiere decir que No luchamos nosotros directamente Sino que luchan los enemigos Esto es parecido al minijuego ese Que no jugué yo Porque no lo vi en su momento Este de la batalla de monstruos En la cual nosotros Hacemos luchar a los monstruos Los capturamos No sé si habrá que entrenarlos o no Pero parece ser que no Pero directamente Pero bueno, ahí tenemos una selección Y la cosa es hacerlos luchar Fijaos 99% de probabilidades de golpear ¿Lo habéis visto? Qué bestia, ¿no? Solo tiene hidrobomba No. 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 Yo. No. 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 Uy, este hace muy poco daño. Este es muy flojito. Este es muy flojito. Este es muy flojito. El lagonauta ese... Vaya hostias que mete, ¿no? Vale, hemos vencido. Nos dan un cinturón revitalizante. No está mal, tendré que coger el toro por los cuernos. Ah, ya lo pillo. No podemos repetir. No podemos repetir alineación. Es decir, sean los combates que sean, esta es la segunda ronda. Sean los combates que sean. Tenemos que hacerlo. Y hay robots de estos que son más duros que la hostia. Vale, vale, vale. Necesitamos... Esto es para más adelante. Fijaos, 110, 120, 150. Solamente teníamos un personaje que fuera mínimamente decente. Entonces el Jahrhuegos es... Que bueno. Yo creo que este es para másüric, ¿eh? Gracias por ver el video. Está claro que no podemos vencer. No podemos vencer. No podemos vencer. No podemos vencer. Terminad Y ya está, vale Hemos conseguido un cinturón Que nos podrá venir bien Supongo Al final, quien vale, vale Nada, esto es Vale Este es un minijuego Que habrá que hacer más adelante, no ahora Muy bien Nos han pedido que vayamos a Al otro barco Vale Vamos a descansar aquí Lo dejamos por hoy Y ya continuamos en el próximo En el próximo vídeo Y supongo que terminaremos ya la parte esta Y nos iremos con las pinzas estas de cangrejo Que nos han dado A ver que tenemos que hacer con ellas Pues lo dicho Que hasta aquí el vídeo de hoy Como siempre Espero de verdad que os haya gustado el vídeo Espero que os esté gustando esta partida A Chrono Cross De Radical Dreamer Revision Y si queréis ya sabéis Nos vemos en el próximo Un saludo No Non No 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 Gracias.